Me levanto y me levanto con la noticia de que pues todos en el PAN dicen que ya no van a ir a la toma de protesta de la doctora Claudia Sheinbompardo. Ni modo, tendremos que tomarle posesión como presidente de todos los mexicanos a la doctora Claudia Sheinbompardo sin la presencia de los fachos gediondos neoliberales al servicio de Claudiquis González. Panistas, por cierto, y mochos, por cierto, que están en contra del aborto y muchas cosas más. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que se acabó por fin el tema de la reforma al Poder Judicial. Dice Nachito Mier que ya le finiquité. Este tema ya no se ve más. Un mes se estuvo hablando, un mes se estuvo dialogando. Es más, un mes se estuvo golpeteando. Y este tema ya no se vuelve a ver ayer o el último día en el que se habló. Pero Norma Piña y todo el grupo de fachosos sotanudos gritaron a los cuatro vientos que no era el problema de ellos, que nosotros estábamos mal, que nosotros éramos los que no entendíamos cuál era el problema y es por eso que nosotros estábamos volteando a ver a otro lado, que estábamos meando en el hoyo equivocado. Lo que claramente ella no entiende es que nosotros sí entendemos, porque obviamente sabemos que el problema no son las fiscalías, ni los peritos, ni los policías investigadores. Por ahí de repente como que sale Jertz Manero, pero a ver, entendamos, que le busquen tres pies al gato y culpen a Jertz Manero, los del Poder Judicial porque no se armó bien el expediente o la carpeta de investigación, es una laguna legal más para que ellos puedan liberar a delincuentes de cuello blanco, delincuentes y líderes de cárteles inmobiliarios y de los que matan. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que se acabó. Por fin se acabó. Ya salió Germán Martínez a decir que ellos no quieren asistir a la toma de protesta. Si es que Vladimir Putin ostentase siquiera tocar territorio mexicano para acompañar a la presidenta de todos los mexicanos a tomar protesta ante todos en la Cámara de Diputados, bueno, ni modo, tendremos que pasar lista sin ellos. Lo que sí, sí tenemos que recordar y es hacer mención claramente, es el tema de que ya salió el día de ayer, anteantier, Lorenzo y Ciro Murayama, reclamar muchas cosas, a quién le importa, pero hay que mencionarlas porque puede que tengas un amigo, amiga o amigue, alguna jirafa, algún gato, algún mapache, ahí de entre vecinos, jirafa o mapacha o gata, qué sé yo, me da igual. Con E, con A, con I, con un, como se quiera identificar, me da igual, me da igual, es lo de menos. Ya salió Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama a decir que la sobrerepresentación es una violación flagrante a la Constitución que obviamente ellos estuvieron pisando durante tantos años y que ahora que ellos no son los encargados de otorgar la mayoría calificada a los del PRIANRED, ahora sí es que Guadalupe Tadej, que es la nueva encargada de entregar la mayoría calificada a los de Morena, ella está violando flagrantemente la Constitución y es un atropello a todos los ciudadanos porque en su momento a él le importó un pepino, se lo pasó por el arco del triunfo, el pepino, y aún así no dijo ni pío. Sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, no, perdón, sobre la sobrerepresentación, sobre la representación. Entonces, el tema es bien sencillo, estos árbitros que ya salieron vendidos por ciertos ofrecidos y empinados por los oligarcas y Claudiquis González, Yadito Moreno, Marquito Cortés, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox, no, bien empinados, pobres, eh. Pero bueno, ellos tienen sus gustos, no podemos decir nada ahí. Ese no es el tema, ese no es el tema, no te preocupes. Pero te comparto, ellos ya salieron a decir que es importante que cuidemos la democracia, que el pueblo va a salir a las calles a reclamar este domingo. Este domingo es la marcha por la democracia, una democracia que no debe de caer en manos de una dictadorzuela, esta doctora, y que por cierto fue electa por 36 millones de mexicanos. No más, nunca más. Por cierto, me levanto, si dije me levanto, me levanto. Me levanto con la noticia de que los fachos ya perdieron. Perdieron escaños, perdieron poder, perdieron la constitución, perdieron partidos políticos, el PRD, perdieron a los árbitros de la democracia, Lorenzo Isidro Morellama y Edmundo Jacobo. Perdieron y próximamente seguirán perdiendo porque solo falta una última estocada, así. Despacito, la cosa es despacito. Pues mucha grava, pero despacito, para que amarre y para que lo recuerden toda la vida. Sí, y así. Así, así va a ser, de mí te acuerdas. Les va a quedar el mal sabor de boca durante mucho, mucho tiempo. Pero bueno, en el PAN se están peleando obviamente porque Marquito Cortés no pudo ejercer la suficiente presión para ganar los escaños, suficientes para poder ser suficientes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los distritos, en las alcaldías y en las gobernaturas. Y ahora hay un tema muy, muy delicado. Marquito Cortés está tratando de sacar una laguna ahí, intencionalmente intencionada sobre la intencionalidad. Este mismo presidente del PAN busca poner a una mujer como nueva presidenta del Partido de Acción Nacional porque Damián Cepeda está peleando su lugar. Lo que sí tenemos que hacer mención es que Damián Cepeda es una buena ficha, es una buena pieza, me cae mal, es facho, gediondo, conservador, huele feíto. Pero de eso a tener a Marquito, pues prefiero a Damián, hay que ser honestos, pero Marquito ya está metiendo una laguna diciendo que puede meter a las mujeres a una. Y esta mujer va a romper los techos de cristal y por fin va a ser una mujer la que tome las filas como dirigente, dirigenta o dirigento del Partido Acción Nacional. De mí te acuerdas. Ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. El domingo va a haber una marcha rosada. Antes el INE no se tocaba y ahora que el INE ya se tocó, ahora resulta que el Poder Judicial no se toca. ¿Qué crees que va a pasar con honestidad? Siendo honestos, o sea, honestidad, con honestidad, ¿qué crees que va a pasar? Sí, sí, lo vamos a tocar, lo vamos a toquetear a nuestro modo, a nuestro antojo, porque nosotros lo pagamos. Nosotros somos los que hemos hecho la riqueza de esta nación y no porque unos sotanudos se crean y ostenten tener la sabiduría absoluta para la interpretación significa que tienen la razón. Eso es muy importante, ellos no tienen la razón y se les acabó su razón. En las urnas, el pasado 2 de julio, por cierto, una santa inquisición. Entonces, imagínate, ¿no? Norma Piña, gritando los cuatro vientos en su podcast Poder Judicial y Más. O una cosa, sí, a quién le importa el nombre, pero es un podcast donde pela los ojos y le haces así como el Polaris. Parece que anda bien tocadiscos la señora. ¿Asegura la señora? Porque ya para mí ya no es ministra, simplemente señora. La señora dice que el Poder Judicial es un tema muy, muy delicado. ¿Que los juicios no se resuelven rápido? ¿Adivina por qué? No porque la señora prefiera sacar a Salinas Pliego de los problemas o sacar a un violador de la cárcel y sacarlo a la calle. Obviamente, no, eso no pasa. Aquí en México, túmbate ese rollo. Eso es mentira, eso de... No pasa, sencillo, no pasa. Nada más, no pasa. Bueno, sí pasa, pero haz de cuenta que no pasa. Ella dice que el Poder Judicial no puede ser reformado porque el problema no es al interior del Poder Judicial. Bueno, sí, pero no. Lo que ellos dicen es que les falta presupuesto, que deberíamos de contratar a más sotanudos para que estos sotanudos tuvieran más tiempo para liberar a más delincuentes y a más violadores. No es broma, lo dijo. Y si estuviste el día de ayer, lo escuchaste y lo viste. La señora, pues tiene problemitas, problemitas muy, muy feos. Pues yo no quiero hablar mal de ella, pero huele feíto la señora ya. Huele a conserva. Ya bastante tiempo ha estado ahí al interior, tragando de mi bolsillo, comiendo, comiendo de mi mano, alimentándose del sudor de mi frente. Entonces yo creo que ya es tiempo, señora. Se le dijo por las buenas, no quiso entender. Se le dice por las malas. Y ahí sí no es si quiere. Esa güe. Comentarios.